En Michoacán se instrumentará el mando unificado policial para la restauración del orden y la seguridad en el estado. El comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, dijo que ya se ha presentado el modelo a alcaldes y síndicos de todos los partidos para su análisis. Les hemos explicado a los presidentes municipales cuál es la idea, cuáles son los protocolos que queremos llevar a cabo, cuál es la dinámica que queremos empezar a trabajar con ellos. Ahora tenemos que ser respetuosos, ellos tendrán que ir con sus cabildos, tendrán que compartir con ellos estos comentarios que les hemos hecho, esta nueva dinámica que se va o se podría instrumentar ya de una manera muy rápida. Señaló que es importante que los elementos policíacos de los 113 municipios de Michoacán cuenten con la misma capacitación, protocolos, salarios, uniformes y oportunidades de empleo, lo que permitirá mejorar las condiciones de seguridad en toda la entidad. La idea es que este modelo sea de aplicación estatal, no solamente regional y ojalá si seguimos teniendo la apertura y la voluntad de todos los actores involucrados, nosotros esperemos que posiblemente en los próximos días podamos reportarles a ustedes buenas noticias. En conferencia de prensa en Morelia, el secretario de Gobierno Jesús Reina García destacó la disponibilidad tanto de alcaldes y síndicos para participar en la generación de mejores esquemas de seguridad. Mostrado en satisfacción, mostrado en disposición, tiene que consultarlo con su órgano colegiado que es el cabildo para con la aprobación del cabildo proceder a la firma de ese convenio. Carlos Hugo Castellanos, secretario de Seguridad Pública Estatal, dijo que a diferencia del modelo actual, los elementos que no acreditaron favorablemente a los exámenes de control y confianza serán retirados. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Gracias. Gracias. Gracias.